Como un robot programado Un día en la semana Lo destinas para amarnos Siento tu cuerpo metálico Que me congela la sangre Cuando yo estoy Que alta Lloré más aburrido De la piel me desprendo Trato de encender de todas Para derretir el hielo De esta rutina que ahora Siento tus sentimientos Trato de encender de todas Para derretir el hielo De esta rutina que ahora Siento tus sentimientos Trato de encender de todas Para derretir el hielo De esta rutina que ahora De esta rutina que ahora Siento tus sentimientos Trato de encender de todas Para derretir el hielo De esta rutina que ahora Siento tus sentimientos De esta rutina que ahora Siento tus sentimientos Trato de encender de todas En esta rutina que ahora Siento tus sentimientos Trato de encender de todas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En cabeza sin armar Un tropez en cabeza sin armar